Escena 3, truquito especial a ver si sale Hola, bienvenidos una vez más a mi clase Hoy les voy a mostrar un truquito especial que no muchos saben Es tocar afuera de la guitarra Como verán, a un costado No, a este no Acompáñenme al otro Acá tienen cuerdas sueltas que están afuera de la guitarra Escuchen Muy bien, ese fue el truquito especial de hoy Espero que les haya gustado ¡Chao!